Esta semana europea 2013 viene a poner en valor la importancia para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y especialmente de las jóvenes generaciones del proyecto conjunto de la Unión Europea. Son actividades que programamos de la mano de la asociación local Aguara Fuenlabrada siglo XXI y otras entidades y alrededor de la fecha del día 9 de mayo, día de la Unión Europea, ofrecemos a los vecinos y vecinas, a las familias una serie de actividades que tienen todas un leitmotiv, un hilo conductor, que es fomentar la sensibilidad y el aprecio por la identidad europea y por los valores que ella representa. Las actividades que proponemos van desde la difusión de actividades, de talleres en los Fuenlicoles, en la actividad extraescolar que se hace en los colegios organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, destinada a los niños, para que, bueno, pues hagan con un folleto preparado, con un cuadernillo, pues diferentes actividades para que conozcan, pues no solamente el valor de Europa, sino el valor de todos los países que la conforman. Asimismo, no puede faltar que se fomente la participación y el debate, pues a través de un programa que también es muy característico de la Asociación Ágora, Fuenlabrada, que es una charla-coloquio sobre los retos a los que se enfrenta el proyecto europeo y, en concreto, cierta ola de eudoescepticismo que recorre. Alrededor del Día de Europa, en este caso el viernes 10 de mayo, hemos hecho una gran fiesta, que incluye desde cuestiones lúdicas como pueden ser castillos, talleres para niños y niñas y para jóvenes, pero asimismo darle un impacto simbólico como es que la banda municipal que el himno de Europa se haga por parte de niños y niñas la izada de la bandera de las dos estrellas que simbolizan el proyecto europeo y para, lógicamente, con discursos. Y, para finalizar, pues un programa que está teniendo mucho éxito, una nota final de humor, como es un programa de noche de monólogos de humor en el Espacio Jovem la Plaza. Gracias. 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 Gracias.